Bueno, ya nos vamos a acercar a la única piscina privada, tiene que mirarla hacia acá, hacia acá, hacia esta parte para que vean la piscina, aquí está, mírala, aquí va a estar, ahí es donde está la bandera de Colombia, ahí está la piscina, mire, mire, está echando agua, es la única piscina privada que hay para casi 100.000 habitantes. ¿Y quién nada allá? No, pues la familia, los niños de eso, y me imagino que a los niños del entorno yo les prestarán por un rato, pero eso es privado. ¿En la gente aquí no se aprende a nadar? Sí, en los ríos. ¿En los ríos? Sí, porque hay ríos, ahí está el río Caño Veralejo, y arriba está el río Meléndez, hay buenos ríos, pero ellos aprenden en los ríos, o se van a otras partes de la ciudad a nadar en unas piscinas. Aquí también hay una piscina en la parte de arriba, detrás de la estrella, que llama el polideportivo La Estrella. Espacios como estos, aquí ya vamos, está la frontera, este barrio ya, Tierra Blanca se llama ya este barrio, ya no hay llenas, sino Tierra Blanca. Ahí arriba está La Estrella. Y como no hay espacios para el goce de la comunidad, 11 centímetros cuadrados por espacio público para habitante, entonces los muchachos, los niños juegan en la calle, como ustedes van a ver aquí, mire. En esta calle, allá están jugando fútbol en la calle, marcan la cancha, y ahí juegan. ¿Cierto? Se juegan en la calle, porque solamente tenemos 11 centímetros de espacio público para habitante. ¿11 centímetros? Sí, cuadrados en el espacio público.